El doble perfecto Debe tener el flow Una vez que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba La voz ¿Será que ya es primavera? No sé La personalidad Oh baby, baby I'm sorry I'm gonna let you go Yo me llamo Muy pronto Caracol Televisión Más cerca de ti Más cerca de ti